¿Qué está deteniendo sobre esta norma, la práctica de la inseminación in vitro o de la fertilización in vitro? Ya que estamos estudiando como reproducción asistida, tiene muchas aristas, por decirlo de alguna forma. En el centro distrito que se tiene que analizar es un tema técnico, un tema social, desde los ámbitos de necesidad y cómo lo toma la sociedad, cómo lo recibe la sociedad. Hay muchas personas en nuestras comunidades que tienen esa intención de formar una familia, que se buscan algunas alternativas como podría ser la reproducción asistida, medios científicos, bioéticos, técnicos, con el objetivo de poder tener la inseminación y lograr conformar a este ser para formar una familia. Es un tema muy importante, es un tema muy sensible, toca muchas fibras en el sentido estricto de que, pues bueno, no se da en la circunstancia natural, sí requiere de un tratamiento médico, un tratamiento especializado. Lo más importante de este tema no es que no se esté haciendo, lo más importante es que la gente lo lleva a la práctica sin ninguna regulación. En realidad no hay garantías legales propias o apropiadas para la gente que tiene necesidad o que utiliza este tipo de herramientas para formar una familia, tener un bebé. Entonces, lo que estamos buscando es, con los grupos de expertos, tanto de la sociedad como de los institutos, como de médicos especializados, cuáles son realmente los temas que tenemos que consolidar para que esto que se está llevando a cabo tenga una regulación apropiada y se proteja tanto al producto como a los padres y a las personas en un momento determinado que llevan a cabo este tipo de procedimientos. Sí vamos a tener y vamos a tocar fibras muy sensibles porque vamos a tener la enorme necesidad de que estas situaciones que se presentan hoy en día, que ya se llevan a cabo, pues las vamos a tener que regular. Y sí vamos a necesitar que participe la sociedad, vamos a necesitar que participen los expertos y vamos a necesitar también que, bueno, que todas las corrientes que tengan una opinión, pues nos las transmitan. Nuestra perspectiva es de salud, es un término técnico, pero al final de cuentas entendemos que es una necesidad social, una necesidad familiar y tiene muchos aspectos muy sensibles para la sociedad, tanto sociales, morales, técnicos, biológicos, y todos los que se puedan derivar. Entonces, vamos a abordar el tema con toda la responsabilidad, pero sobre todo es un inicio, es un asunto que va a tener varios años de discusión por los comentarios que haces en cuestiones de la generación de cromosomas, de la identidad de la persona, de lo que podemos hacer, la definición de embrión. Regular lo que hay y generar el principio de un tema que va a llevar muchos años, pero sí regular las prácticas que actualmente se llevan. Cuando uno habla de reproducción asistida, o de inseminación in vitro, o de ayuda para la maternidad, se piensa que solo es algo para quienes tienen los recursos para acceder a clínicas privadas. No hay una práctica pública de esto. ¿Qué tan urgente es que se regule? ¿Cuántos mexicanos tienen acceso a esta tecnología? Hay mucha gente que la utiliza y no utiliza nada más la reproducción asistida, que tal vez puede ser un procedimiento más complicado, más costoso. Hay gente que está utilizando la subprogación de útero, quiere decir que se presta para que se le insemine del óvulo y el espermatozoide de una pareja con el objetivo de generar este intercambio, lo cual es muy delicado. No tenemos el número porque evidentemente sabemos que existe, se ha padecido en algunas circunstancias donde la persona que prestó su útero tiene complicaciones o no hay jurídicamente una posición legal de pertenencia o de quien tiene la responsabilidad, que eso nos preocupa muchísimo. Y como no es una cuestión tan costosa, puede tener acceso en distintos círculos sociales socioeconómicos. Entonces, es un tema que ya sea 1, 2, 5, 10, 100, 200, se está incrementando, no está disminuyendo. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es legislar con lo que tenemos ahorita en cuestiones de maternidad asistida y empezar a discutir los temas, empezar a tomarlos en consideración, porque esto, a medida que va avanzando la tecnología en cuestiones médicas, la bioética, pues evidentemente son prácticas que van a tener una mayor demanda. Y nosotros no podemos ver que hay una demanda o que se genera fuera de la legalidad uno de estos esquemas. Sobre todo porque estás hablando de seres humanos, que al final de cuentas, ya que se da su concepción, ya que es un ente vivo, pues evidentemente nosotros tenemos que protegerlo. Esa es la prioridad, proteger a los bebés que en un momento determinado por algún procedimiento se les está dando la vida. Lo que pasa es que no todo el mundo lo necesita. Pero quienes lo necesitan a veces no tienen los recursos. Precisamente, a lo que voy a decir es que no es un tema recurrente, porque no todo el mundo tiene ese tipo de complicaciones, hay mucha gente que las tiene. A lo que voy a decir es que esa gente que las tiene puede necesitar de este tipo de métodos. Y en un momento determinado nosotros tendríamos que asegurar si se pueden o no llevar a cabo y si se pueden llevar a cabo, que sea en base a una regulación donde le dé garantías a todas las personas involucradas en este tipo de procesos. Muchas gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.